Hola, soy Carla Gutiérrez y sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Wow Tendencias, las noticias más destacadas de avances tecnológicos, avances científicos y las tendencias en redes sociales. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales en Facebook Municipalidad de Lautaro y en Twitter e Instagram como arroba munilautaro. Esta semana les traemos noticias en el mundo tecnológico, la nueva apuesta de Elon Musk, un robot humanoide. También les contamos sobre los avances en la inteligencia artificial. Es el adiós a los programadores humanos y les contamos sobre la mini reunión de Marty McFly y el Doc Brown. Para realizar trabajos peligrosos o aburridos sería el nuevo robot humanoide de Elon Musk. Después de dominar el mercado de los vehículos eléctricos y de lanzarse la multimillonaria carrera espacial, el jefe de Tesla, Elon Musk, anunció el último hito que quiere alcanzar, robots humanoides. Basado en la misma tecnología de los vehículos semiautónomos de la compañía, el prototipo inicial llamado Tesla Bot sería capaz de realizar tareas básicas repetitivas con la intención de eliminar trabajos peligrosos o aburridos para las personas. Tesla es la mayor compañía de robótica del mundo porque los autos son robots sobre ruedas, dijo el jefe de Tesla. Esto se da en un marco en que la compañía está bajo investigación por sus reconocidos vehículos eléctricos tras una serie de accidentes que han terminado con víctimas fatales. Además de Tesla, Musk es el dueño de la compañía SpaceX, que compite en el floreciente mercado aeroespacial comercial, y de Neuralink, empresa que pretende desarrollar implantes cerebrales para conectar a humanos y ordenador. El multimillonario aseguró que tendría su primer prototipo de este robot humanoide dentro de un año. Tendrá manos con cinco dedos y vendrá en blanco y negro. Además, será amistoso y construido de tal manera que podrás huir de él o apagarlo si es que lo necesitas. Esperamos que nunca tengamos que llegar a eso, o de lo contrario, ya amenazará tú. Y seguimos hablando en cuanto a avances tecnológicos. Lo nuevo de la inteligencia artificial, ¿soplantará a los humanos? OpenAI ha presentado CODEX, su nuevo sistema de inteligencia artificial que desarrolla códigos de programación partiendo de una sencilla indicación humana. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una explosión sin precedentes en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La organización OpenAI está detrás de los avances más comentados, aunque empresas como Google y proyectos de investigación público la siguen de cerca con sus creaciones. Los sistemas desarrollados por OpenAI generan música, compiten en videojuegos e incluso crean obras de arte. CODEX se presenta como el ayudante perfecto para los creadores de código, la clave para acelerar la creación de miles de aplicaciones y programas que acabarán llegando a los móviles de toda la población. Decimos lo que queremos y ellos lo hacen. Fue la frase que define al nuevo CODEX. Pero la gran interrogante es, ¿se quedarán los programadores sin empleo? La respuesta a esta pregunta parece estar clara entre los que más entienden el sistema. No, la inteligencia artificial no vuela sola. CODEX será un gran compañero para los desarrolladores, ayudándolos principalmente a ahorrar un montón de tiempo. Principalmente CODEX se da en dos fases. En primer lugar, los humanos ven las necesidades y dan solución a esto y CODEX sería quien acelera el proceso. Y cambiamos de tema, les contamos sobre la mini reunión de Volver al Futuro que emocionó a todos los fanáticos. Un posteo en Instagram emocionó a los fans de la saga de Volver al Futuro al ver una mini reunión entre los enormes Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas de la famosa película. Este 2021, Volver al Futuro cumplió 36 años y para que los fans no lo olviden, llega una foto única de una mini reunión entre Marty McFly y el Doc Brown. Estrenada en 1985, la película cuenta la historia de un adolescente llamado Marty y su amigo el doctor Emmett Brown. Un científico loco que creó una máquina capaz de moverse a través del tiempo y el espacio, el famoso DeLorean. El resto de la historia la mayoría de ustedes ya la conoce. Volver al Futuro fue todo un éxito en la taquilla mundial, consiguiendo recaudar más de 380 millones de dólares. Sin olvidar que fue alabada tanto por la crítica como por sus fans. Desde entonces, la película se mantiene en lo más alto. Ahora, a poco más de un mes del aniversario, se dio una inesperada mini reunión que hizo estallar de alegría los corazones de los fans. Michael J. Fox compartió una fotografía en Instagram donde está junto a su gran amigo Christopher Lloyd. En muy pocas horas, la publicación fue viralizada en todas las redes sociales, demostrando que una simple foto puede entusiasmar de sobremanera a los fans. ¡1.21 chicos, what? ¡1.21 chicos, what?! ¡1.21 chicos, what?! Sin duda, la historia de Volver al Futuro no es solamente querida por las viejas generaciones, sino que las nuevas generaciones también le dan la bienvenida. Y esas fueron las noticias más destacadas de la semana y que quisimos compartir con ustedes. Una última recomendación, si aún no ven el trailer de Spider-Man Sin Camino a Casa, veanlo. Que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto en otro programa de Wow Tendencias. ¡Hasta luego!